Música 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 ¿Cómo están listas? ¿Para quién? ¿Qué tal amigos? Les saludo a Adrián Regalado del Junto. Un saludo para mis cuates, mis colegas de los Pilaros Pelones. Les mando un fuerte abrazo cabrones. Los quiero un chingo güeyes. Aquí estamos a ver desde Felicia, Subaba. Saludos, saludos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos ya casi listos para subir al escenario. Esta semana tuvimos la oportunidad de calar este nuevo bajo de Fortaleza Guitar. Saludos amigos de Fortaleza Guitar. Solamente le voy a combiar cuartas, unas cuerdas mañana yo creo. Pero está jalando bien. ¿Qué les podemos decir acerca de las características de este bonito bajo? Tiene muchas cosas especiales. El acabado está muy bonito. La madera. Por ahí traigo la información de toda la madera. Pero esto es un espinavete, obvio. Y esto es... Sabrá Dios. Pero aquí lo vamos a dar ahora en esta noche. Ya casi listos para subir al escenario. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!